El premio Venuas de la Danza es considerado como uno de los más prestigiosos e importantes de la danza a nivel internacional y es la primera vez que un mexicano lo recibe. Foto tomada de Instagram, el destacado bailarín mexicano Isaac Hernández recibió el máximo premio de danza a nivel mundial, el premio Venuas de la Danza 2018, durante una ceremonia realizada en el Teatro Bolsoi de Moscú. Recordemos que Isaac Hernández es el primer bailarín mexicano en recibir dicho reconocimiento y con ello ha puesto en alto el nombre de México. El premio Venuas de la Danza es considerado como uno de los más prestigiosos e importantes de la danza a nivel internacional. La trayectoria del mexicano, quien es el bailarín principal del ballet nacional inglés, fue reconocida este martes en la 26 entrega de los premios Venuas de la Danza considerados como los Oscar del Ballet, que tuvo un programa de gala con conciertos y majestuosas interpretaciones. Isaac Hernández fue nominado para la categoría de mejor bailarín en enero pasado por sus extraordinarias interpretaciones en el ballet de La Silfide, con el ballet nacional inglés y en Don Quijote, con la ópera de Roma, en la cual trabajó bajo la dirección artística del legendario bailarín ruso Mikhail Baryshnikov. Con este galardón, el bailarín de 27 años nacido en el estado de Jalisco continúa dejando huella en el mundo de la danza internacional, ya que apenas en noviembre de 2017 fue reconocido como mejor bailarín masculino del Premio Nacional de Danza de Reino Unido. Hernández es considerado como el máximo exponente que ha tenido México en el ballet y uno de los bailarines más destacados y respetados a nivel internacional, por lo que él, Oscar, que recibió no tiene precedentes en la nación latinoamericana. Confusión en el capítulo 7 de Luis Miguel la serie, quien es Cata, Adua, Matilde y Carmen, es un reconocimiento al incansable trabajo, profesionalismo, disciplina, virtuosismo y pasión que demuestran los mejores bailarines del mundo. En cada interpretación, en su día a día, en cada temporada, en cada clase, en cada ensayo y en cada obra, indicó un comunicado en el sitio web de los Premios Venuas. La premiación tiene lugar en el Festival Venuas de la Danza, en el que están presentes los miembros del jurado, todos coreógrafos y bailarines famosos de Francia, Italia, Suecia, Australia y Rusia, quienes eligen a los mejores en las categorías de coreógrafo, bailarín, bailarina, compositor y escenógrafo. Por primera vez en 26 años, el festival se celebra sin Yuri Grigorovich, el fundador de Venuas, quien transfirió sus deberes a Boris Eiffelman, copresidente del jurado, es muy difícil estar de acuerdo en principio, cada nominado es un representante de algún miembro del jurado. Rechazar a un miembro del jurado de su concepción y su elección a favor de otro candidato es muy difícil, debe haber argumentos muy fuertes, dijo Eiffelman. El premio lleva el nombre de Venuas en honor a Alexandre Venuas, 1870 a 1960, cuyo trabajo combinó todas las artes en una. Es una de las figuras de ballet más prominentes de la historia de la danza, y uno de quienes inspiraron las famosas «Russian Seasons» que fueron organizadas en París por S. D. Aguilefa a comienzos del siglo XX.